Bueno, voy a usar la portada con vuestro camisón, porque me gusta. Y los libros. Os he traído libros para que los veáis. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es la realidad. Eso es lo que me importa. Por eso lucho, por eso trabajo y que esa realidad en el campo mío es el artístico que sea lo más creativa posible. Sin esto, nada de mal. Por lo tanto, todas aquellas personas, todos aquellos educadores que están dejándose la piel por una construcción de una realidad educativa de calidad, olé. Si no están en la red, bendito sea Dios. Esto es importantísimo, porque si no, a veces entendemos el centro. De hecho, la web muestra, bueno, tiene algunas cosas bonitas, porque los diseños están hechos por los críos, ¿no? Nos han ayudado a un equipo estupendo educada y a organizarla, pero todos los iconos están hechos por ellos y todo lo que hay desde ellos. Entonces, eso es interesante. Pero no representa ni la décima parte ni de esta realidad creativa, que es por la que nos dejamos la piel. Todos decías. Y hay que leer, porque hay una ignorancia enorme. Entonces, yo os he traído a gente que da pistas, que en las pistas están bien, ¿verdad? Este tipo es muy bueno, Mark Krensky. Los tenéis porque me ha asegurado Sten en Ochoa, en Santos Ochoa. Mark Krensky es el tío que habla de los nativos digitales y de los que no son nativos digitales, los que somos, ¿cómo se diría? Anastabetos digitales. ¿Eh? Es decir, este tío da muchas claves de para qué todo este rollo. Muchas claves. Interesantísimo. Luego, el último de Marina es muy bueno porque habla de conocimiento ejecutivo. Y de alguna manera lo ejecutivo es lo que nos interesa a nosotros. Para luego recogerlo de forma ejecutiva también en la red. Luego hay un tío que es que, no tengo el libro, perdonad, que se llama Geber, que es el mejor profe de instituto de Londres. Y este hombre dice que, bueno, que ya menos aparatos y menos tal, que lo que hay que hacer es materiales online. Pues como los que hemos visto aquí, lo poco que he podido ver aquí. Esa es una pista buenísima. Es decir, si hay materiales pedagógicos online, si no solo sume los escaparates, la cosa va bien. Nosotros, por ejemplo, solo estamos en el escaparate. Ahora estamos elaborando materiales online. Por ejemplo, la de la danza esta, ¡buah! ¿Dónde estás, cariño? Pues es que sigo con tanta oscuridad, me pierdo. ¡Fenomenal! O sea, este tío, el Gartner, construir la escuela del futuro, es un texto, me parece que da muchas claves. Y luego, el grandísimo Gartner, el último precio, el Príncipe de Asturias, de las inteligencias múltiples, pues qué hay que ver. Y luego está este gran hombre, la arraigosa, que sacó el librillo, el pobre, hablando de la gran cultura. Es una joya. Es una joya. Pues dice, vale, ya va de tanta banalidad. Pero claro, el problema que tenemos con todo este tignado, vamos a entrar en nuestra realidad virtual. El problema es que haya mucha... O sea, que no haya, voy a ponerlo en un sitio, que haya mucha porquería. Que haya mucha banalidad, que haya mucho trabajo y acumulativo. ¿De dónde sacamos el tiempo? Ah, te pongo un poco guapa. ¿De dónde sacamos el tiempo? Para todo esto. ¿De dónde? ¿A quién se lo quitamos? Me vais a matar, ¿verdad? ¿A quién se lo estamos quitando? ¿A los amigos? ¿Al campo? Porque vamos, yo he venido a venir al alumno para ver el campo. Estoy tocando la pantalla. Cuidado, ¿eh? Con esto. O sea, hay que hacerlo tan bien. Y hay que hacerlo tan poco, que no sea cumulativo. ¿Entonces? ¿Pistas? Bien. ¿Que el material sea significativo? Muy bien. ¿Para quién? ¿Para los maestros? ¿Para los alumnos? ¿Para las familias? Hay que decidir. Porque a veces no se puede ser significativo para todos. Evidentemente, si tú estás trabajando con una realidad educativa, constructiva, creativa, tal, pues tú sabrás. ¿Eh? Pero que sea significativo, ¿no? Me encanta ver el tuyo y el repito se trata como está el anterior, porque son significativos para vosotros. Os da orgullo, ¿verdad? Relevante. ¿Qué dice vos eso? Tiene que ser relevante. Relevante. Yo estoy como pargastiosa. O sea, ya la vez también de cantación y cantación, ¿por qué no pasamos de la diversión a la satisfacción? Por ejemplo, Werber tiene un texto precioso hablando de la imposibilidad de la superación de la sociedad y la superación de los chavales. Porque los de las campanas son las que no les quedan burro. Los chavales de ahí tengo ahora y luego, entonces, que podemos recoger lo relevante, lo significativo. Y lo congreso también. Y lo relevante históricamente. Todas esas connotaciones históricas. Yo voy a entrar porque a mí me encanta bailar, pero voy a entrar porque saber tantas cosas de una simple lanza. Y voy a entrar porque saber esas notas, esas canciones, lo cual está mi ánimo a recordar el socio. Y entraré para ver esas fichas donde está mi ánimo. Es que con las oscuras. Ahí está. Tan guapo. ¿Vale? Bien. Entonces, yo, en un segundo semilla de rato, que os invito a todos, os hemos caído nuestros trípticos. Porque los trípticos están hechos por los chavales y además dentro está por qué elegimos a esos artistas. Qué vamos a hacer con esos artistas. Pero claro, toda la historia del arte. Bien. Resulta que lo mejor que podemos hacer es hacer una galería virtual. O sea, tenemos un museo virtual con los chavales. Todavía no tenemos trabajo online serio. Estamos elaborando. Pero tenemos una buena galería, porque es compleja. Os voy a enseñar. No debería, pero lo voy a hacer. Es impresionante. O sea, la mejor galería virtual de aquel fartín que hay en el mundo. Pero no es compleja. Bueno, es todo lo complejo que queráis hacer con Arsonia. Vamos a entrenar a Arsonia. ¿La conocéis? Por... Hay, no sé si, 12 millones de dólares. Tela, me diga. Me ha costado mucho encontrarla. Pero la he encontrado. ¿Eh? Y ahora la habéis encontrado vosotras. Entonces, si entras en Arsonia, te puedes encontrar... He dicho, 12 millones. Es una burrada. O dos o menos. Pero son millones. Cuando ya decimos millones, todo lo demás sobra. En Arsonia, una guía vistísima que es Sonia, que es una puñetera. ¿No? Porque lo ha hecho muy bien. Nosotros vamos a intentar hacer una para los países hispanohablantes. Para España y países hispanohablantes. Se ha dedicado a ofrecer a los colegios de Estados Unidos esta plataforma. Entonces, me ha seguido todo Dios. Y tenéis ahí, o sea, 12 millones de diseños curriculares. Pero está todo cumpleaños. ¿Eh? No está... Esa complejidad no está organizada. O sea, tiene muy malas entradas. Porque solo puedes entrar por el colegio. Pero si tú quieres ver trabajos que hace Estados con Mondrian. O quieres ver expresión y más tracto. O quieres ver... ¿Entendéis? Pues te tienes que chupar todos los colegios. Esa acumulativa. Entonces, es muy buena. Porque tiene la cantidad. Pero no tiene la elaboración de la complejidad. Y las entradas semánticas. Que de eso no usan un montón. Para que no puedan ir por diferentes entidades. Diferentes sitios. ¿Eh? Pero... A ver, pues millones. Que es que esto es maravilloso. Es decir... ¿Dónde están los universidades? Por favor. Por favor. Eso es. Y luego... Arsoña tiene una cosa muy buena. Y es que es productiva. Es decir... Toda persona puede sacarse. Ahora lo vais a ver. Una obra. Y se puede hacer una carpeta. Una caja de té. Un cuadernito. Eso me encanta. Porque esto de la productividad es una realidad. Muy buena. Todo lo que tenga que ver con la realidad. Es interesante. Bien. Entonces... ¿Cuántos millones hay de obras? Tres millones de euros. Y yo había dicho yo... Tres millones de euros. No, diez y seis. O sea, fíjate. Aquí es una pasada. Es un fondo... ¿Ya qué? ¿Ya me caen? Ya me caen. Ya me caen. Solo he venido a decir eso. Y que leáis estos libros. Que vengáis a vernos. Estamos en Tracosotelo. Tenemos unos escaparates preciosos. Vamos, ya los estabas. Entonces... Y lo mejor nuestro es que... Es una realidad compleja, significativa, relevante. Que estudiamos mucho. Y que hemos encontrado a Sonia. Que es una buena pista, pero... Esperamos ofrecer pronto... Una alternativa hispana para todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.